Hola chicas, bienvenidas a su canal El Mundo de Té, les habla su amiga Janet Jiménez y el día de hoy vamos a hacer ese videito de depuración de labiales, la verdad hubo cambio de planes a último momento porque yo pensaba salir toda maquillada porque iba a estar haciendo contenido para mis otras redes sociales pero el internet ahorita no está trabajando bien entonces dije no me puedo atrasar más así que primero comienzo con el video no importa que no salga maquillada al fin y al cabo lo que importa es mi depuración que voy a hacer y pues si chicas antes de empezar esto recuerda que si no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas que prendas esa campanita y que me regales ese like esos comentarios porque así youtube se va a dar cuenta que el contenido de mi canal está gustando y lo puede recomendar y así podemos crecer mucho mucho más Entonces si chicas también las invito a mis demás redes sociales siempre andamos super activas y muchas cosas ustedes saben que se hacen aquí y muchas cosas pues publican allá y bueno vamos a empezar Para este video encargue este porque ya quiero poner todos los labiales aquí y que aquí estos dos tengan como los algodones y los cotonetes que siempre uso entonces para quitar también ahorita les voy a mostrar como tengo aquí pero para quitar también esos Esos plastiquitos ya porque como que siento que tengo mucho aquí y no sé no me gusta así sentirme como que no puedo poner más que aquí en este centrito cosas entonces vamos a estar moviéndolo también y vean así es como yo tengo ahorita entonces lo que quiero quitar pues son esos plastiquitos que compré Ya tienen mucho y ya mejor desocupar pues y quitar este también para tener como que más espacio tal vez no lo deje aquí porque está muy grande y tengo mis luces pero tal vez lo ponga en cierta parte de este lado No lo sé aún no lo sé aún pero lo que sí sé es que necesito cambiar edad y aquí están en este cajón todos los labiales vean entonces vamos aquí a hacer la depuración así que vamos a comenzar chicas déjenme este volverlos a poner como el otro día para que vean Bueno chicas antes de empezar yo siempre tengo esta servilleta aquí siempre pongo me gusta porque ustedes saben que a la hora de maquillarse uno cae sombra o cae glitter o lo que sea entonces a mí se me hace muy fácil pues nada más llevar esto a la basura Yo cada que termino de grabar siempre limpio no me gusta dejar todo aquí entonces así es la manera que se me hace más rápido y más fácil Y bueno vamos a empezar con este cuadrito La verdad de este cuadrito por el momento no vamos a estar tirando ninguno todos están bien todos son labiales que aún uso que están en buen uso Y pues no pienso tirarlos pero si los vamos a sacar de aquí Este de Patrick Ta por MAC está súper bueno déjenme mostrarles los tonos que tengo estos de MAC Ese es el de Patrick Ta este es el de Patrick Ta este es de Jeffree Star en Bullet Este es de MAC por Selena tiene aquí una rosa no sé si se alcance a ver Aquí está Bueno déjenme poner las tapaderas así para que no se me vayan a perder Este es solo de MAC un rojo este es el rojo Fireballer algo así Y este es el instigator Este es como este es un guita muy oscuro que pareciera negro pero no lo es Entonces estos labiales si los vamos a estar dejando aquí Se van a seguir usando Y aquí está el más grande que es así Aquí me falta uno de MAC porque tengo todo esto Yo hubo un tiempo que me obsesioné mucho con MAC y compré bastantes labiales Entonces tenía esos y tenía aquí de seguro lo traigo en un bolso o algo pero bueno De este si vamos a estar sacando la mayoría chicas Y entonces vamos a sacar lo que es primero todos estos de MAC Este es el Mate Kinda Sexy Tenemos este pink que es Candy Jam Jam Ese rosita es bien bello, lindo, lindo Tenemos el tope Ese también es súper perfecto Es un nude perfectísimo Este se llama Chili Y también ese es un tonito como rojito Con anaranjado Este es el Dubonet Este la verdad está nuevo Ya lo, ahorita lo, lo estrené Y tenemos este que es el MAC Red Es así Y tenemos por último este MAC Que se llama Vegas Port Este también es súper bello Este tonito es muy, muy bonito Vean Un anaranjadito muy discreto Y estos son los que yo tengo Y estos son todos los que yo tengo de MAC Estos, todos estos si se quedan Están en buen estado Los puedo seguir usando Estos no sé Bueno chicas Vamos a empezar con estos cuatro Estos cuatro de Maybelline Este es de Dominic Cosmetics Y estos de Estos son de Frida Kahlo Por UTA Están muy, muy bonitos Y este rojo La verdad chicas Se los recomiendo Bastante Es este rojo Vean Está bellísimo Es así Vean Este es un rojo Pero Como A la vez Como anaranjadito Súper, súper bueno Y bueno Estos no los usé Pero ya tengo bastante Entonces los voy a tirar Estos venían en una colección También Este de MAC Yo dije Todos los voy a tirar Este no chicas No me fijaba Que este lo tenía aquí Porque Este no es tan viejo Este me lo regaló Mi amiga Que venía con También con un bullet Mi amiga Marta Ambris Blocks De su canal Entonces este Si se va a quedar Aquí conmigo Este de NARS También ya miren Bueno No se puede ver Pero ya Tiene como aguita encima Este también ya se va Este de 2 De 2 of colors También hubo un tiempo Que yo me obsesioné Con esta marca Y la verdad Está muy bella Tiene su fórmula Muy buena Se los recomiendo Bastante Este también ya se va Y Este de Laura Zeller También se va Estos son los que Me han llegado Como en las cajitas De suscripción Pero No Ni lo probé Chicas La verdad Nunca lo probé Pero ya también Siento que tiene Bastante tiempo Este también Tiene bastante tiempo Yo pensé Era para un Día de Halloween Y yo pensé Que era un labial Super pigmentado En dorado Y no chicas Es como un brillo Que te deja Estellos Ven Ahí todavía Deja bastante Pero la verdad Ya puesto Es como un brillito Natural Entonces Este también Ya se va Y de estos Estos tienen Años chicas Y yo siento Que los tenía Ahí pues Nada más Para que se viera Que tenía labiales Porque antes No tenía labiales Y estos Se acuerdan Que hay una Suscripción También que se llama Life Glam Donde Yo por esa Suscripción Me hice de brochas Y luego sacaron Los labiales Entonces yo empecé A Pues estar en esa Suscripción Y me llegaron Todos estos La verdad Es una buena Suscripción Los labiales Tienen muy bonita Pigmentación Durabilidad Están muy bien Chicas Pero Pues Ya me empecé A llenar De mucho Y yo dije No más Este ya Ya estuvo suave Entonces Vean Son nudes Bonitos Son rojos Bonitos Guindas Bonitos Obviamente Te mandan Lo que Pues Vean ese Lo que ellos Sean Este Lo que Te toque Como por ejemplo Una vez me llegó Este verde Vean Y Están O sea Están pigmentados Este Aquí Este También Este Este También No lo voy a tirar Porque recuerden Que me acaba de llegar Es de la marca Key Pin Se lo puse Ahí Este Este de Beauty Creation También No lo voy a tirar Porque este También Es nuevo Y Aquí Seguimos Con las Miren Este Este Me encantaba Yo recuerdo Que andaba Obsesionada Con este Tono Que es un Guinda Pero Súper Súper Oscuro Y Estaba Súper Bueno Chicas Entonces Este También Lo voy a tirar Estos 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 son Una vez Una colección No me acuerdo Cómo se llamaba Pero Siempre te llegaban De tres Era Era La suscripción No me acuerdo Si por veinte dólares O algo así Pero eran tres Y estos tres Me llegaron Y me encantaba Esto Pero si los usé Bastante Chicas Se ven Se ven Como nuevos Pero si los usé Bastantes Como estos tres Venían juntos Porque es la misma Vean Estos tres Me llegaron En otra En otra vez Porque vean Ahí está Era de perrito Y miren Este Estaba Tan hermoso Este rojo Pero Bueno Ahí se alcanza A ver Un poquito Me encantaba Este Me encantaba Me encantaba Ahorita ya está Está peligroso De que yo Lo use Porque Pues de tanto Tiempo Que tienen Vean Estos tres Me llegaron En un febrero Porque vean Eran rosas Y tenían los Corazoncitos Del mes De febrero Pero yo Yo creo que Estos tienen Hasta como Unos seis Tienen Bastante Tiempo Pero no sé Por qué Nunca los quería Quitar Entonces Vean Ya quedó Esto Este Este También No crean Que lo voy A tirar A lo mejor Lo voy a Arreglar Alguien Que Que Lo quiera O así Porque Pues en Realidad Si cuestan Caritos Cuando uno Va a comprarlos Si salen Caritos Pues para Mí Porque si Salen Caritos La verdad Yo siento Que si Y estos Tres Son De Jeffree Star Estos Todavía No los Voy a Tirar Estos Todavía Me los Voy a Quedar Aquí Estos También Todavía Me sirven No se Caducan Todavía Este Si Lo voy A tirar Vean Ya Está Bien Caducado De Ahí Se Mira Este Me Encantaba Bastante Este Era De Sol De Janeiro Este Era Un Bálsamo Con Brillo Nada Más O sea Un Bálsamo Con Color Perdón Y Muy 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 Bueno Y Muy Recomendable También Todos Los Productos De Esta Marca Sol De Janeiro Y Bueno Vamos A Empezar Con El Cajón Y Bueno Este Está Así Chicas O sea Ya Ya Se Estaba Sobre Pasando Todo Esto Así Los Tenía En El Cajón Con Estos Tastiquitos Me Gustaba Mucho Y Lo Siento Muy Práctico Les Digo Tenerlos Ahí Pero Creo Que Tener Unos Abajo Y Otros Acá Arriba Como Que Ya Me Enfado Eso Y Les Digo Quiero Como Que Tener Más Espacio O sea No Se Ahí De Se Va Ocupar Con Algo Y Bueno Tenemos Este De Elegrón Este Compré Para Un Video En La De A Dólar De Que Me Maquillaba Con Puro Elegrón Entonces Este Va Para Afuera Este También De Amuse Es Un Duo Me Gustaba Bastante El Tono Pero También Ya Tiene Bastantito Este De NYX No Este Toda No Lo Tiro Este Rojo Está También Bello Chicas Se Lo Recomiendo Bastante Este Rojo No Lo Todas Están Buenas Condiciones Y Todavía Me Gusta La Fórmula Y No Huele Mal Es De Fenty Beauty Este Es Un Serum Balsámico Para Los Labios Es Así La Verdad Ni Lo He Usado Así Que No Tiene Tampoco Es Un Y Es El Tono No Va Pero No Lo He Usado Así Que Este Lo Vamos A Dejar Este Brillito También Lo Vamos A Este De NARS Lo Vamos A Dejar No Es Muy Viejo Entonces Todavía Cumple Su Funcionalidad Este Es El Hot Kiss Este Se Vino Colgado Es Un Glitter Para Los Ojos De Profusion Este De MAC Es El Que Les Dije Que Mi Amiga Me Había Regalado Junto Venía Así Con Un Delineador En Una Bolsita Entonces Este Era El Que Me Hacía Falta Se Acuerdan Que Les Dije Aquí Me Falta Uno De MAC No Es Que Los De MAC Les Digo Como Hubo Un Tiempo Que Yo Tuve Obsesión Y Osea Agarre Bastantes Y Con Este Completé Lo Que Yo Quería Completar Y Dije Si Cuando Me Dio Mi Amiga Ese Es El Labial Yo Dije Si Si Que Bueno Estos Son Los Que Me Acaban De 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 Ace Beauty Entonces Estos También No Los Vamos A Estar Tirando Estos Se Quedan En Casita Estos Son Labiales Que Si Ustedes Los Ven Así Parece Como Si Fuera Un Brillo Son De Italian Deluxe Estos Si Los Vamos A Estar Sacando Chicas Van Ya También Ya Ya También Se Como Que Se Salió Hacia Afuera Entonces Estos También Estos Los Vamos A Estar Guardando Todavía Más Este Destila Este También Lo Compré Chicas Porque Quería Hacer Un Video Porque Mire En un Video Una Muchicha Que Lo Trae Ya No Recuerdo En Cual Video Pero Me Encanto Pero Este Si Lo Vamos A Estar Tirando Ya Su Fórmula Se Siente Muy No Se No Quiero Arriesgarme Esos 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 Son Puros Lip Plump Y Bueno Este Es De Cosas Sport Este Es Un Bálsamo Para Los Labios Con Ácido Hialurónico Y Pues Es Completamente Así Este Lo Vamos A Dejando Aquí Este Lapisito También Este Pues Se Puso Aquí Estos Son Unas Como Cremitas Esto Lo Vamos A Tirar Vean Que Sucio Y Bueno Vamos A Este Este Me Encanta Chicas Es Un Brillo Labial Me Fascina Te Restara Muy Bien Tus Labios Cuando Los Sientes Secos Me Llegó En Una Cajita Así Que Esto Lo Vamos A Estar Dejando Estos Labiales Que Van Así Con Magneto Así Me Encantan Chicas Este Ya Está Muy Feo Se Quebró Vean No No Está Mucho Pero No Me Muestra Que El Labial Se Haga Así Entonces Lo Vamos A Tirar Este Es De La Marca Basic Beauty También Está Casi Nuevo Lo Vamos A Estar Dejando Este Es De Italia Deluxe También Lo Vamos A Tirar Este Es El De Merit Que Me Es Un Rojo Que Se Los Recomiendo Es También De La Marca L'Oreal Vean Este También Lo Vi En Un Canal No Me Acuerdo Pero Es Ese Rojo Hermoso Lo Vamos A Tirar Porque También Ya Tiene Bastante Estos Son Cuando Trabajaba De La Marca In Your Beauty Estos Los Vamos A Estar Sacando Son De La Marca In Beauty Y Pues Ya Ya Se Caducaron Chicas Este Es De La Marca L'Egro Este También Ya Lo Vamos A Sacar Este Lo Vamos A Guardar Este Es De La Marca Beauty Creation Y Cuando Se Ven Así Como Con Burbuja O Así Ya No Me Gusta Lo Vamos A Sacar Este También Este Lo Vamos Todavía A Usar Este Me Lo De Mi Cuñada Es De La Jafra Es El Golden Bronze Este Todavía Lo Vamos A Dejar Este También Lo Vamos A Dejar Este También Me Llegó En Una Cajita Es El Fenty Beauty Y Este Si Lo Vamos A Tirar Porque A pesar De Que Me Gusta Mucho Ya Se Mira Adentro Como Como Agua Y Luego El Líquido Entonces Cuando Están Así Vean No Me Gusta Nunca Lo Sé Pero Es Un Rosa Muy Bonito Pero También Se Para Afuera Este También Es Y Me Encanta Es Nude Perfect Perfis Vean Este También De La Marca Carmela Vean Este También Me Llegó Este Lo Vamos A Dejar Este Es Una Una Sombra Líquida Esto Lo Vamos A Dejar No Tiene Que Estar Acá Este Es De No Me Acuerdo Como Se Llamar Esta Marca Ya Saben Pero Este Es Uno De Mis Favoritos Chicas Este Es Un Anaranjadito Bello 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 Dis Dis Y Este Todo Lo Vamos A Dejar Este De Beauty Creation Lo Vamos A Tirar No Es Muy Viejo Pero No Me Gusta Cuando Se Ve Como Babos Entonces Mejor Lo Tiramos Y Este También Ni Nunca Lo Se Vean Este Lo Vamos A Guardar Está Todavía Nuevo Es De Lake Colors Este También De Este Todavía Está Cerrado Entonces Aquí Lo Todavía Vamos A Ver Este Es De Meor Estos Si Los Vamos A Tirar Este Tengo Años Con Ellos Eso Lo Vamos A Tirar Este También Lo Vamos A Tirar Este Es De La Marca Replon Es Así Así Este También Lo Vamos A Tirar Lo Vamos A Tirar Tiene Bastantito Tiempo Este También Nunca Lo Usé Me Llegó En Una Cajita Este De Bisú Vean Está Nuevo No Está Abierto Ni Nada Pero Ya Se Se Caducó Del Tiempo Que Yo Lo Había Ordenado Ya Está Muy Feo Y Es Mate Y Pues Está Toda Cerrado Pero Pues Ya Lo Vamos A Tirar Este De Clinique Vean Lo Vamos A Tirar También Ya Tiene Bastante Tiempo Y Este De Doloreal También Lo Vamos A Tirar Este Es Un Rosa Vean Estaba Muy Bello Muy Bello Este Es De Nars Todavía Este También Lo Vamos A Tirar No Se No Ya Tiene Bastantito Tiempo Y Es Como Rosita Pero Ya No Se Ya No Me Inspira Confianza Este Es De Redblom Vean Este Está Nuevo Entonces Este Si Lo Vamos A Dejar Aquí Este Es Otro Que Es Nuevo Que Es De Redblom También Lo Vamos A Tirar Este Es Nuevo Vean Pero No Lo Voy A Estapar Aquí Lo Vamos A Dejar Estos Ya Tienen Años Son De Anastasia Hace Mucho Que Quería De Anastasia Y Los Compré Así Chiquitos Porque Vean Este Está Casi Prácticamente Nuevo Pero Ya Tienen Bastante Entonces Ya No Me Aspiran O Me Inspiran Confianza Yo Quería Estos Tener Labiales De Anastasia Entonces Compré El Chiquito Porque Ya Sabía Que En Grande Pues Te Duran Bastante Este Es Uno Que Vamos A Dejar Es Este Que Me Llevo Una Suscripción Y Me Encanta Ven Así Cuando Vienen Con Imán Este También Lo Vamos A Guardar Este A Pesar De Que Se Ve Nude Y Ustedes Digan Nada Que Bonito No Es Vean No Se Se Alcance A Ver Labial Balsámico Entonces Nada Más Tiene Color Pero A la Hora De Aplicarlo No Tiene Este Es De De Charlotte Tilbury El Famoso Pillow Ya Saben Que Este Es Muy Famoso Es Este Y Este Lo Vamos A Seguir Guardando Y Ya Quedan Poquito Vean Este También Ya Tiene Bastante Este Es Un Moradito Muy Bonito Chicas Se Lo Recomiendo Es De L'Oreal Ay Ya Lo Llené De Otro Labial De Acá Pero Se Lo Recomiendo Bastante Es Ese Moradito Bello Este Lo Llegué O sea Bastante Bastante Tiempo Este Es Otro De Me Cosmetics Ya Vieron Ya Ni Pinta Tanto Así Viejo Que Es Ya Y Ya Por Último Tengo Este De Milani Que También Se Lo Recomiendo Bastante Vean Era Un Rosita Bello Ya También Está Muy Feo Chicas Entonces Pues Vamos A tirar Todo Y Nos Vamos A Quedar Con Estos Vean Este No Este Se Vino De Este Lado Es Con Estos Todos Esos Van A La Basura Que Son Bastantes Vean Y Pues Vamos A Empezar A Acomodarnos Y Miren Chicas Si Son Bastantísimos Labiales Que Estoy Tirando La Verdad Wow Hasta No Sabe Me Duele Tanto Pero Los Tengo Que Pues Sacar Y Pues No Me Quedan Muchos Más Que Estos Y Los De Entonces Si Chicas Pues Nos Quedamos No Con Muchos Pero Pues Los Necesarios Vamos A Hacer También El Ambatsing De Esto Este Este Yo lo Estuve Adquiriendo Por Amazon Chicas Por Si Les Interesa Viene Este En Aparte De Esto Trae Otra Bolsa Me Cambie Porque Tengo El Micrófono Acá Y A Lo No Se Oye Bien Y Lo Que Me Gusta De Esto Es De Que Todo Viene Separado Ustedes Lo Pueden Acomodar Como Ustedes Gusten Vean Esto Viene Mero Arriba Entonces Ustedes Lo Pueden Poner Si Les Gusta Tener Varias Cosas Así Ustedes Lo Pueden Poner En Solo Una Como Yo Lo Voy A Quedar Lo Voy A Estar Queriendo Poner Que Es Así Y Esto Aquí Encima Así Lo Quiero Dejar Miento Esto Va A Este Voy A Estar Acomodando Los De Este De Bullet De Jeffree Star Pero Van Aquí Los De Mac De Esta Manera Y Voy A Poner Este De Acá Y Vean Estos Vean Así Los Voy A Poner Estos Que Son Así De Como Bullet También Aquí Los Vamos A Estar Poniendo Y Ya Cuando Yo Tenga Más O Que Así Pues Aquí Ya Cuando No Me Ya Llene Todo Esto Porque Acá Atrás También Hay Espacio Ven Aquí También Quiero Poner Pero En Estos De Acá Voy A Poner Lo Que Es Los Largos En Estos Y No Le Voy A Quitar Tampoco Esto Ven No Se Ve Mal Y No Lo Cerrada Se Llenó Lo Que Sea Por Protección Chicas Entonces Estos Voy A Poner Aquí Todos Estos Que Van De Esta Manera Vean Así Lo Voy A Estar Poniendo Esta Va A Ser La Organización Y En Estos Voy A Poner Los Lápiz Que Me Lleguen De Labial O Así Aquí Lo Voy A Poner Para No Confundir Este Por Ahorita Nada Más Hay Uno Pues Este Uno Lo Pongo Ahí De Este Lado Lo Que Vamos A Estar Poniendo Son Como Los Bálsamos Que Yo Tenga Y Así Yo Lo Puedo Usar Vean Así Ya Este Cuando Yo Ocupe Hidratar Mis Labios Pues Ya Sé Que Están En Este Cajoncito Nos Queda Este Este Lo Vamos A Dejar Así Para Cuando Me Lleguen Labiales Y Todo Ahí Los Vamos A Estar Poniendo Para Saber Que Son Labiales Nuevos Y Ahora Vamos A Desocupar Este Que Por Eso Me Encanto Porque Tenían Los Dos Que Yo Ocupaba Para Llenar Eso Déjenme Vean También No Le Porque Siempre A Vean Limpiando Y Veo Una Bolsita Y Otra Bolsita Y Paré De Comprar Porque Dije Tengo Ya Bastante Entonces Ya Me Estoy Fijando Que Si Ya Me Hace Falta De Este Lado Van Estos Que No Tengo Muchos Pero Este Pues Ahí Los Puse Atrás Y Así Quedó Vean Eso Era Lo Que Yo Quería Que Todo Estuviera En Un Espérenme Poquito Déjenme Bueno Vean Chicas Así Quedó Si Me Gusta Como Se Ve Ahí Y Vean Todo El Espacio Que Me Queda Más Para Acá Entonces Con Otro Tenía Hasta Acá Si Vieron Como A la Mitad De Este Y Estos Ya Estaban Más Para Acá Entonces No Me Gustaba Eso Pero Ahora Me Gusta Porque Ya Tengo Más Libertad Aquí Ya Tengo Labiales Pero Los Necesarios Ya Saben Este Es Un Escritorio Viejito Pero Pues Todavía Me Sirve Me Funciona Entonces Aquí Está Todavía Ahora Me Falta Trabajar En Este Espacio Chicas Yo Había Encargado También Por Amazon Para Las Brochas Porque Ya No Las Quiero Tener Son Demasiadas Vean Son Demasiados Y Siento Como Que También Me Roba Espacio Me Roba Respiración Entonces Quiero Ponerlas Como En Dos De Ahorita Les Voy A Enseñar Pero Los Quiero Poner Ya Como Con Tapadera Y Ahí Está La De Las Esponjas Ese No Me Estorba No No Me Siento Mal Tengo Que Lavar Esas Brochas Chicas Si La Vende Retirado Pues La Verdad Se Ve Ahí Como Que Un Cochinero Y Es Lo Que No Me Gusta Y No Voy A Tirar Nada Pero Para Que Vean Cómo Va Quedar Guardado Yo Estuve Encargando Estos Que Perfectamente Caben Las Brochas Como Estas Súper Bien Me Encantó Las Más Largas Tienen Que Como Que Atravesadas Va Así Chicas Es Este Cajón Cajoncito Me Encantaba Porque Sale Y Así Verdad Pero Las Brochas Grandes No Entran ¿Por Qué? Porque Si Si Entraran Si Esto Quedara Súper Bien Ahí Vean Pero Vean Cuánto Espacio Le Quita O sea No Entiendo Por qué Hicieron Un Cajoncito Así Si Se Supone Que El Cajón Va Aquí No O sea A raíz Al pie De la Tapadera Ah No Se Recorre Hasta Atrás Y Vean Ese Espacio Este Espacio Es El Tipo Estas Me Entran Aquí Bien Entonces La verdad No me sirvió Lo bueno de esto De Amazon Es de que pues Puedes regresarlo Y te devuelven el dinero Y nada No pasa nada Entonces Eso lo tengo que llevar Ahorita Entonces Si chicas Pues así sería Todo Yo de verdad Me encantaba Tener mis brochas Así De hecho Pues compre Estos Y todo Pero no se Siento como que Me falta Un poquito Más De espacio Aquí se ve Súper Ya O sea Me siento Liberada Que puedo Poner Cuando llegan Las cajas De Ipsy Las puedo Poner ahí Y Sin ningún Problema No ocupo Estar como Sintiéndome Así Y porque Pues tengo que Tener siempre Mis wipes De desmaquillar Y las de Limpiar Desinfectar Y eso Entonces Pues tengo que Tener estas dos Chicas Ahorita Tengo que Limpiar Un poquito Aquí Porque Pues nada Más les enseñé No le limpie Entonces Tengo que Pues espero Que les haya gustado Este video Depurando Los labiales Yo estoy contenta Con el resultado Espero que a ustedes Les haya encantado Como me quedó Si es así No se te olvide Comentar Y pues su amiga Nuevamente Janet Jiménez Se despide Y nos vemos En el próximo video Adiós Chicas Este pequeño Videito Va a salir Al final Porque Fui a Walmart Y encontré Lo que buscaba Vean Así quedaron Ya mis brochas Entonces Ya si se ve De lejos Por fin Como yo Quería Esa es Mi Organización La verdad Me ha encantado Obviamente Cuando maquille Tal vez El pongo De las esponjas Vaya a un lado Vaya de la parte De atrás Y pongo Más enfrente El cajoncito Pero esta es La idea Chicas Me sobró Espacio Este Más Para poner Más brochas Y este Es de tapadera Pero lo tengo Que tapar De esta manera Y tengo Poquitas Sucias Brochas Así que Me van Alcanzar Bien Y Súper Feliz De que Me haya Quedado Como yo Quise Vean Ahora si Se ve Así Se respira Pues Puedo respirar A gusto Todo está En orden Así que Bueno Este Videito Irá Impreso Al final Porque Pues Conseguí Lo que Buscaba Y Se los Pude traer Para que Vean Chiqui Chiqui